A Ferrari se le escapa la estabilidad en el equipo y el mundial de las manos ¿Por qué un equipo durante tantos años que ha sido el mejor no puede volver a serlo? ¿Por qué no encuentra la tecla? ¿Qué están haciendo mal? Tampoco es que sea una temporada catastrófica la de 2024, pero antes de que lo sea Y otra cosa que tenemos que poner encima de la mesa es ¿Qué está pasando con Carl Sand? Porque se está demorando tanto en anunciar su nueva contracción Desde mi opinión, tú tienes la tuya, puede ser diferente a la mía Se está demorando demasiado Bienvenidos a James Team y bienvenidas a las Java News La sección del canal donde la misión es informarte a ti Con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos Una vez dicho esto, ahora sí, comencemos A pocas semanas de que la Fórmula 1 se encuentre inmersa en el parón veraniego De la temporada 2024 y que los medios vayan diciendo la suya sobre el futuro de Carl Sand El madrileño sigue sin decidirse sobre lo que va a hacer con su futuro en la Fórmula 1 Varias son las ofertas que tiene encima de la mesa, pero no ha llegado esa oferta que le haga decidirse finalmente por un equipo con el que competirá a partir de 2025 Carlos Sanz ha sido contundente en la red de prensa previa al Gran Premio de Gran Bretaña En dicha red de prensa el madrileño se sigue haciendo derrogar ante los equipos que están interesados en ficharle y asegura que se va a tomar su tiempo el que sea necesario y oportuno para tomar la decisión de cara a las próximas temporadas Ya que recordemos que abandonará a Ferrari al final de este año y Carlos Sanz dijo lo siguiente Hay equipos que no pueden esperar o están un poco impacientes No puedo hacer nada al respecto Va a ser mi futuro, va a ser mi decisión Y voy a intentar ser lo más honesto posible con todos y darme el tiempo que yo necesito Y es como Carlos Sanz ha zanjado este tema Carlos Sanz parece cada vez más cerca de quedarse sin un asiento en la Fórmula 1 2025 Ya que ha decidido de forma oficial pausar todas las conversaciones que tenía con Williams Las dudas de Sanz para decidir su futuro en la Fórmula 1 Ha llevado al equipo a renovar la búsqueda de otros candidatos que anteriormente habían sido descartados por James Bowles Recordemos que en anteriores vídeos de Ferrari ya os dije de que por ejemplo Williams Tenía los ojos puestos en Felipe Vedrugovic que es el piloto reserva de Aston Martin Las opciones de Carlos Sanz para entrar en la Fórmula 1 2025 parecen estar terminándose Y los equipos que han estado esperando a que tome él una decisión sobre su futuro Ahora están evaluando otras rutas El español lleva semanas sopesando Pero cuando el piloto Ferrari parecía estar a punto de tomar una decisión final Y firmar por Williams en el Gran Premio de España La situación se volvió más complicada cuando Alpine intensificó sus esfuerzos para intentar contratarlo La perspectiva de Sanz de pilotar para un fabricante con un motor potencialmente súper competitivo como es Mercedes Es algo que tiene sus atractivos Por lo que Sanz ha retrasado aún más la convocatoria de las esfuerzas que tienen Williams y Audi Pero se entiende que la última indecisión sin garantía sobre lo que Sanz hará Ha dejado a ambos equipos con la sensación de que no pueden permitirse luego de esperar mucho más Antes de que otras opciones acaben abandonándolos Carlos Sanz está cada vez más cerca de desairar a Williams por un asiento en un equipo oficial de Fórmula 1 Tras los recientes anuncios de Lance Stroll y Pierre Gasly Que han ampliado sus contratos en Aston Martin y en Alpine respectivamente Solo quedan 7 plazas por cubrir de cara a la temporada 2025 Varios nombres de alto perfil todavía están luchando por su futuro dentro del deporte Incluido la exestrella de Repul Daniel Ricciardo y también Valtteri Bottas También se ha especulado en torno a los pilotos que se encuentran más arriba de la parilla Incluido el piloto de Ferrari Sanz ha estado vinculado con varios equipos en esta temporada Y se creía que el español estaba cerca de firmar un nuevo acuerdo con Williams Pero parece que no será así El español ha estado en el equipo con Sede Maranero desde 2021 Junto a Charles Ligler pero será reemplazado por el 7 veces campeón del mundo Según Frederic Ferret del equipo Alpine se ha convertido en un fuerte contendiente para asegurar la firma de Sanz Y se cree que la oportunidad de conducir con un motor Mercedes a partir de la temporada 2026 Es una perspectiva tentadora para Carlos Sanz Eso sumado al fichaje de Flavio Briatore como asesor ejecutivo Ha convertido al conjunto francés en una opción muy atractiva Donde además será compañero de Pierre Gasly La llegada de Flavio Briatore y la idea de utilizar un motor propio Han cambiado mucho la situación La promesa de un motor Mercedes ciertamente para un fabricante francés Sería un golpe a su orgullo Pero tendrían la seguridad de que podría ser libre Y haría de repente que la oferta del pin sea mucho más atractiva para el piloto español Si es que al final escogía Williams Carlos Sanz ha recibido un golpe de la FIA Por la situación que vive con su futuro en la Fórmula 1 2024 Johnny Herbert habló en CoinPoker.com Sobre el complicado momento en el que está el corredor español Y su continuidad en la Fórmula 1 No creo que sea cierto No me puedo creer que esté hablando con los equipos de atrás Todo el mundo sabe lo bueno que es Carlos ¿Por qué Mercedes no se ha lanzado por Carlos? Es algo que no entiendo Encajaría perfectamente en Repul Está la situación con Audi Y por supuesto Pero van a ser campeones en 2026 Lo dudo Porque no es fácil llegar y ganar carreras Y Williams Sí, muy bien Han mejorado Pero no están en condiciones de darle A un ganador de grandes premios Un coche para ganar el título Ni va a suceder en 4 o 5 años Si es que sucede Espero que haya un poco de sentimiento común Por parte de los equipos y de Carlos en sus representantes Tienen que presionar a los equipos grandes Carlos se merece algo más que Williams Dice Johnny Herbert Carlos Sainz ha identificado Claras áreas de mejora para el Gran Premio de Gran Bretaña Ya que el piloto español confirma que Ferrari Está empujando a fondo para llevar un paquete de nuevas piezas No sabes lo que odio que digan mejoras A Silverstone Ferrari ha caído recientemente por detrás de McLaren Y Mercedes en términos de rendimiento A pesar de lo que pasó en el último fin de semana Ferrari ha mantenido el segundo puesto de la Mundial de Constructores Pero ha perdido terreno Desde la victoria de Charles Leclerc en el Gran Premio de Mónaco Ahora McLaren solo está a 23 puntos Y mientras tanto Red Bull Racing ha ampliado su ventaja a 40 puntos tras Mónaco Y esto a pesar de que Checo Pérez Solo ha sumado 15 puntos desde Miami Con McLaren ahora llamando a la puerta y Mercedes obteniendo resultados regulares en el podio Ferrari empieza a sentir la presión Y Sainz ha dejado las cosas claras ahora en cuanto a mejoras para el equipo italiano Veo la fábrica empujando a fondo para entender los problemas que hemos estado teniendo en los últimos fines de semana Y tratando de traer ya para Silverstone un paquete que nos permita rendir un poco mejor en las curvas de alta velocidad Porque ha sido claramente nuestro punto débil Dijo Sainz en la rueda de prensa previa del Gran Premio de Gran Bretaña Antes de reconocer la ventaja de sus rivales en las curvas de alta velocidad Max era mucho más rápido por ahí Pero no solo es Max, también Mercedes y McLaren Estaban un claro paso por delante de nosotros en este tipo de curvas Sabemos que Silverstone es el rey de la alta velocidad Así que tenemos que dar un paso Obviamente queremos ser competitivos Dijo Carlos Sainz A pesar de como le están yendo las cosas a Ferrari en el tramo de la temporada de Fórmula 1 2024 en el que estamos Frederic Becer, jefe de equipo de Ferrari Sostiene que la palabra problema es muy grande para describir lo que está pasando en la escudería roja El francés está totalmente tranquilo y asegura que no es negativo Con el desempeño actual de sus monoplazas Frederic Becer no cree que lo que está ocurriendo a los suyos sea un problema De hecho cree que podrían haber estado más arriba en la sesión de clasificación Si hubieran podido cerrar una buena vuelta Primero, la palabra problema es muy grande Estábamos hablando antes del briefing sobre la situación de que cuando lleguemos a 4 Pues estábamos a una décima y media por delante de Norris Significa que si cerramos una buena vuelta Que sé que perfectamente podemos hacerlo Creo que la percepción de esto sería completamente diferente Pero como siempre, incluso si consigues la pole o ganas la carrera Tienes problemas en el coche Si no tienes problemas estás al principio del fin Pero cambiamos mucho del coche entre el sábado por la mañana y el sábado por la tarde Creo que fue lo mejor Cambiamos un poco la debilidad del coche de curva a curva Pero creo que en general el problema está ahí Sería útil para nosotros tener los libres 1 y los libres 2 en Silverstone Y también si hace un buen tiempo para hacer todo un control Aunque curiosamente no estoy pensando en negativo sobre el desempeño Pero estamos en carrera y estamos muy lejos de Max Pero tuve la sensación de que podemos conseguir más Sea cual sea la situación actual del equipo de Ferrari Frederic Veser ha querido dejar claro que no van a cambiar de mentalidad De cara a los grandes premios venideros El galo ya ha adelantado que están trabajando en más piezas para implementar al S24 Y es lo que ha dicho Frederic Veser Seguramente al final de la sesión te arrepientes Porque dices, está bien, si te empujas un poco menos Tal vez no seas segundo sino tercero Es mejor que salís sexto Seguramente cuando intentas resumir el fin de semana Creo que podemos sentirnos frustrados con chats Porque teníamos el potencial de hacerlo el sábado por la mañana E incluso el viernes por la noche Para hacer un fin de semana mucho mejor Para sumar muchos puntos Pero es como ahora que tenemos que sentarnos a discutir juntos Y ver que podemos mejorar Volveremos en el próximo Gran Premio Dijo Frederic Veser Leclerc quedó extasiado tras su victoria en el Gran Premio de Mónaco Pero desde entonces los resultados han dejado bastante que desear La falta de rendimiento y algunos problemas de fiabilidad en Ferrari Han retrasado al monegasco a la lucha por el campeonato El piloto de 26 años también prevé un fin de semana complicado en Silverstone Leclerc terminó en Austria un décimo Después de que un incidente en la salida con Piastri Le dejase fuera de la carrera Pero incluso sin el incidente estaba claro que Leclerc no estaba teniendo su mejor fin de semana Su coche tenía problemas Especialmente en las curvas de alta velocidad Por lo que el cinco veces ganador de carreras Esperaba tener dificultades en este Gran Premio de Silverstone Siento que va a ser un fin de semana difícil Y si nos fijamos en los tres últimos fines de semana Hemos tenido problemas Así que todavía no tenemos una solución mágica Ferrari llevó recientemente un paquete de piezas nuevas a Barcelona Para rectificar la carga aerodinámica Pero el equipo aún no ha cosechado ningún beneficio notorio de ello Los números demuestran que hemos dado un paso adelante Sin embargo hay otras limitaciones que tenemos que estudiar Para intentar eliminarlas Y en la búsqueda de las soluciones a los problemas de equilibrio Ambos pilotos de Ferrari adoptan varias medidas un poco ortodoxas Pero de cualquier forma Leclerc espera que pronto haya mejoras Hemos configurado el coche de formas completamente opuestas Así que creo que hay muchas cosas que aprender de dos configuraciones No me sentí muy bien por mi parte Pero lo estamos analizando Lo compararemos Y esperamos crecer a partir de ahí Y mejorar Dice Charles Leclerc Dice Charles Leclerc